Muy bien, comenzamos. Bueno, buenos días a todas, todos. El día de hoy vamos a tener una sesión un poquito más técnica, sin entrar en muchos detalles así como específicos, ¿verdad? Porque tampoco se trata a ustedes de darles una clase de ingeniería en informática, ni mucho menos. Pero sí es muy importante que conozcan algunos detalles de cómo funcionan las cosas, la vida real, para que cuando tengan eventualmente la ocasión de tomar decisiones o de que lleguen a exponerles a ustedes, alguien del ámbito tecnológico, ingeniero informático, informática, que les vengan a decir, bueno, es que este sistema funciona de tal manera y demás, pues que ustedes tengan por lo menos una base para poder entender lo que les están contando y valorar, digamos, lo que cuesta. Las ventajas que pueden tener, diferentes tipos de soluciones tecnológicas para un determinado sistema de información, aplicado obviamente a la salud, y bueno, pues valorar pros y contras, a lo mejor no profundizando mucho, como les digo, en la parte tecnológica, pero por lo menos sí sin que les estén hablando en chino, ¿verdad? Es un tema muy delicado, de hecho, porque generalmente tenemos la tendencia a simplificar las cosas, queremos tener un sistema de expediente clínico electrónico, ya, pues instalélo, y ya está, ya va a funcionar de una vez en todo el hospital, y eso no es así, ni por cerca, es así, es una labor muy compleja y que requiere la toma de algunas decisiones también bastante importantes, ¿verdad? Sobre todo pensando en los recursos que uno tiene para poder llevar a cabo ese proceso a corto plazo y sobre todo cuánto me va a costar más adelante. Este tipo de inversiones, de ninguna manera, deben hacerse a lo loco, ¿verdad? Y hay cierta tendencia, lamentablemente, sobre todo en el sector público, no en todos los sectores públicos de todos los países sucede eso, pero en nuestro contexto, muy tristemente, este tipo de cosas, sobre todo en los últimos tiempos, se suele, digamos, utilizar para temas que no convienen mucho, desde el punto de vista de, no sé, de proselitismo, ¿verdad? Y de sacar partido. Bueno, todavía, de hecho, en El Salvador, quizá la tendencia que se mantiene desde el punto de vista de la búsqueda de los poderes políticos a la hora de rentabilizar electoralmente sus inversiones, suele ser más dedicado al tema de infraestructura física. Y en ese sentido hemos visto, tristemente, yo les voy a ser muy honestos, ¿verdad? Que los políticos, las políticas, pues generalmente buscan inauguraciones de edificios y demás, pues para darse relevancia, ¿verdad? Y tener algún tipo de impacto en el público eventualmente votante para poderse, poder perdurar en el poder. El tema, los temas informáticos, en alguna medida, pues, podían tener ese mismo rumbo, ¿verdad? Yo, la verdad es que considero que ha sido bastante afortunado, por lo menos el hecho de que en la gestión, las gestiones anteriores no fuese así y que pasaran un poco desapercibidas esas cosas, porque luego a la hora después de heredar a la gestión actual todos los desarrollos y todas las mejoras que se hicieron, pues no tuvieron un efecto, digamos, de rebote, ¿verdad? De que la gestión actual dijera, ah, no, pues como esto fue el producto estrella o el proyecto estrella de la gestión actual y lo que queremos es darle vuelta a todo, pues entonces le vamos a meter, ¿verdad? Entonces afortunadamente eso no pasó. Igual parece que se está haciendo en esta gestión, se le ha dado continuidad de manera muy sigilosa a todo lo que se ha hecho por un bien que se entiende, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es bastante oportuno a largo plazo que estas innovaciones, estas inversiones, pues se mantengan con un perfil un poquito más bajo, ¿verdad? y que no sean utilizadas de esa manera. Pero volviendo al tema de la localización de los sistemas informáticos, pues esto al final requiere inversiones y uno tiene que pensar dónde van a estar esos sistemas, ¿sí? ¿Dónde van a estar físicamente? Porque al final por mucho internet y mucha virtualización como vamos a ver ahora y demás, al final en algún lugar están los datos, ¿ok? Están los sistemas y lo tenemos que discutir. En otros contextos, de hecho, esa discusión o esa preocupación, en realidad se concentra sobre todo en temas de logística, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo voy a tardar yo en desplegar un sistema para determinada cosa? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Qué afinidad van a tener los usuarios de ese sistema a la hora de hacerlo? ¿O va a haber rechazo? ¿Voy a necesitar tener que invertir tiempo y dinero en un proceso de gestión del cambio? Lo que comúnmente hemos llamado capacitaciones, que en realidad es unas instrucciones sobre cómo se usa el sistema, pero sobre todo un acompañamiento, un seguimiento a la persona usuaria para que no diga este sistema no sirve, yo no voy a usarlo y mejor prefiero seguir trabajando como venía haciéndolo, ¿verdad? Entonces, bueno, y también en otros contextos, también otra parte importantísima del costo y de la decisión de dónde ubicar los sistemas, también son las normativas. En Europa, en Estados Unidos, Canadá, la legislación que aplica a los sistemas informáticos en salud es verdaderamente tremenda desde el punto de vista de cómo deben controlar la privacidad, la robustez y demás. Entonces, cumplir con esas normativas también es todo un desafío. En nuestro caso, o sea, en El Salvador, Centroamérica en general, no tenemos una presión normativa tan fuerte, aunque como vieron en el tema de la legislación, cuando estamos viendo lo de los delitos informáticos, definitivamente hay cosas que nos deberían preocupar, ¿verdad? Para que no nos pase nada, en el caso de las cosas que vayan mal. Pero en nuestro caso, en nuestro contexto, el problema general es el de recursos económicos, porque las computadoras, los servidores, todo eso vale dinero. El software vale dinero, independientemente de que se haya hecho en la propia institución o que lo hayas adquirido, pues tienes que pagar salarios o licencias o las dos cosas. Entonces, hace falta tomar decisiones que requieren mucha prudencia, visión a largo plazo y hay que tener en cuenta que la disponibilidad de recursos para estos temas en particular, en general suele ser efímera, suele ser fondos de inversión, préstamos. Estamos hablando del sector público, ¿verdad? Y claro, pues qué chido, ¿verdad? Hoy tienes dinero, te compras una plataforma súper estupenda, ¿verdad? Para todo lo que tú sueñas, pero el año siguiente, ¿quién paga lo que cuesta mantener esa plataforma? Porque el dinero del préstamo duró hasta donde duró y eso es algo que yo particularmente tuve que vivir con bastante dificultad al frente de la Dirección de Energías de Información de Comunicaciones del Ministerio y bueno, afortunadamente creo que las cosas han cambiado un poco en ese sentido, ya tienen más recursos económicos y todo, pero siempre es muy difícil y todo este tema de tomar decisiones de dónde pongo los sistemas, dónde pongo los datos, definitivamente impacta en cuánto me cuesta tener esos sistemas, esas herramientas a disposición del personal sanitario y administrativo de apoyos a los recursos sanitarios para que eso de alguna manera no sea una llamarada de TUSA, ¿sí? Sino que sea una herramienta informática que le sirva hoy y siempre al final al público al que atendemos. Bueno, pasamos a lo que vamos. Es una pregunta bastante absurda, quizá eventualmente, ¿dónde está el sistema? ¿Y dónde están los datos? Son dos preguntas en realidad. Llegas al hospital, te sientas en tu cubículo, en tu escritorio, enciendes la computadora y ahí está el sistema de expediente clínico electrónico, SIS, por poner el nombre del que usa ahora mismo el ministerio. Pero tú abres un navegador y en el navegador aparece ahí donde yo pongo el usuario y la contraseña y empiezo a dar consulta, ¿dónde efectivamente está instalado ese sistema que yo estoy abriendo a través de la misma aplicación que uso para poder ver mi correo electrónico, para poder ver cualquier página web? ¿Estará en una máquina del propio establecimiento? ¿Estará en un servidor central en el Ministerio de Salud o a lo mejor en una región? ¿Lo estarán poniendo en Internet? ¿En cualquier lugar de Internet? La aplicación, en fin, lo que uno usa, en algún lado tiene que estar. Antiguamente definitivamente no funcionaba así. Como vimos la semana pasada, antiguamente las aplicaciones en general estaban instaladas en la propia computadora donde yo trabajaba. Y luego teníamos diferentes posibilidades con respecto a los datos que yo ingresaba en esa aplicación. Y viene la segunda pregunta, ¿y dónde están los datos entonces? Porque el sistema es una cosa y los datos que yo ingreso son otra. Muchas veces los datos están en el mismo sitio que el sistema, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Y eso tiene implicaciones muy graves. Porque supongamos que de repente llega una autoridad fiscal o judicial y me dice, mire, voy a secuestrarle el expediente del paciente X. Igual que lo hacían con el expediente físico. ¿Ok? Llegan los funcionarios de estas instituciones al archivo, informan al señor director o directora y se llevan el expediente físico. Punto. ¿Qué pasa si llega a querer hacer exactamente lo mismo con un expediente clínico electrónico cuyos datos no están en la institución? No están físicamente, sino que están en internet. Ese internet genérico. Es algo verdaderamente complicado que de alguna manera incluso puede tener implicaciones para las autoridades, ¿no? Si no hay una suficiente argumentación técnica jurídica como para decir, no hay ningún problema, si usted quiere el expediente, yo con mucho gusto aquí le voy a sacar el expediente exportado, se lo voy a firmar digitalmente para tener el mismo valor probatorio que un expediente físico. ¿Sí? La única diferencia es que usted no se lo va a poder llevar y ya no va a ver original, sino que usted se va a llevar una copia idéntica, exacta, firmada a tal fecha. ¿Ok? Entonces, eso de dónde está el sistema de instan los datos definitivamente tiene implicaciones que vale la pena considerar siempre. Muy bien. Como tenemos que discutir un poquito sobre aspectos técnicos de esa ubicación, yo sé que la gran mayoría definir una computadora hoy en día es como, me estás contando algo que yo sé ya, vamos, súper bien de memoria, ¿verdad? Pero vale la pena hacer una pequeña consideración. En primer lugar tenemos el hardware. Eso está clarísimo. Todo el mundo entiende que el hardware de una computadora es lo que yo puedo tocar. ¿Verdad? Lo que hace cálculos. Físicamente. Lo que mueve electrones de un lado al otro para al final dar una solución. Pero es algo tangible. ¿Ok? Obviamente, solo con el hardware yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea, es un rasto de metal. Necesito algo que lo haga funcionar. ¿De acuerdo? En los tiempos, antes no, antes todo era un solo paquetazo, ¿verdad? El hardware y cómo funcionaba. Porque eran, al final de cuentas, eran como calculadoras muy sofisticadas, pero calculadoras a fin de cuentas. En este caso ya no. Ya el hardware es una cosa y para que eso funcione yo le puedo poner diferentes sistemas operativos. Y un sistema operativo que también no es algo que les esté contando aquí algo súper sofisticado. Pues no es más que la aplicación ya no es algo tangible, sino que es algo que son puros datos puestos en el hardware que hacen que la máquina funcione. Pero es muy básico. Solo con el sistema operativo yo no puedo trabajar. El sistema operativo es lo que hace que la computadora se encienda cuando pulso el botón. El sistema operativo en algunos casos, no es el responsable de mostrar en la pantalla una serie de gráficos que yo interpreto o que se le han llamado ventanas, ¿verdad? Cajitas de texto donde yo pongo usuario, contraseña, y hasta ahí llego. A lo mucho. Eso es lo que llega al sistema operativo. Si yo quiero trabajar y hacer algo que realmente sea rentable con esa computadora, no me puedo quedar solo con esas dos partes. Necesito aplicaciones. ¿De acuerdo? Desde el momento en que yo utilizo el equipo informático para poder realizar algún tipo de trabajo, estoy utilizando una aplicación. Un editor de textos, el navegador web que hablamos anteriormente, todo eso son aplicaciones. Y al final, entre las aplicaciones del sistema operativo, eso lo definimos como software. ¿Ok? Teniendo ese, digamos, ese principio, vamos a empezar a pensar un poco si realmente, cómo funcionan esas cosas, ¿verdad? En primer lugar, si esa máquina física que estoy utilizando la estoy aprovechando bien. Bien, aquí la verdad es que cabe hacer una pequeña reflexión y creo que todos y todas nos hemos visto impelidos en algún momento a comprar equipo informático muy bueno, porque obviamente nos bombardean con publicidad y con todo, del cual quizá no hacemos todo el uso que cabría esperar. ¿Sí? O sea, muchas veces, por ejemplo, con los celulares. Uno siempre quiere tener o querría tener, dependiendo del gusto de cada quien, ¿verdad? Pero, ah, el último iPhone o el último Galaxy de los Samsung y cualquier cosa de así, ¿verdad? Y después te pones a pensar cuántas veces has usado las virtudes de esos equipos. Y la verdad es que, siendo un poquito honestos con unos mismos, ¿verdad? Te gastaste un platal para acabar usando el mismo Chrome, el mismo WhatsApp, las mismas llamadas de teléfono que podrías haber usado con un teléfono cuatro veces más barato. Y ya. Entonces, uno a veces hace falta hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Realmente, ¿qué es lo que voy a usar más? ¿Por cuánto tiempo? Si yo agarro un día, digo, a ver, ¿cuánto tiempo del día de hoy he utilizado las herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y demás? ¿Cuánto tiempo he usado el navegador? ¿Cuánto tiempo he estado escribiendo correos? ¿Cuánto tiempo? Entonces te das cuenta que no estás usando ninguna aplicación super fancy, ¿verdad? De las que traen los teléfonos nuevos, que esas cámaras super fastuosas y todo eso, al final uno saca tres o cuatro fotos ahí que podría haber sacado con algo mucho menor, salvo que seas especialista en eso. Entonces, bueno, ese punto de la sensatez de consumo definitivamente es algo que vale la pena reflexionar. Pero el otro punto también es que muchas veces nos enfrentamos a algo que se conoce como sualescencia programada, ¿sí? Cada vez más. Y es que los equipos informáticos, sobre todo los equipos de consumo, muchas veces tienen ya una fecha de expiración, aunque parezca mentira. Y depende mucho del fabricante y del sistema operativo que tengan y demás que voy a poder prolongarle la vida útil o no, ¿ok? Entonces eso también es algo que quería llamarles un poco la atención sobre ese término porque es mejor escoger herramientas informáticas que hacen que el hardware dure más, ¿sí? Aunque esas herramientas a lo mejor sean un poco más rudimentarias, eso pasa mucho, por ejemplo, con las decisiones que se deben tomar en algunos casos de usar software libre. Yo, por ejemplo, uso Linux, porque a mí me gusta ese sistema operativo. ¿Qué ventajas tiene Linux? Puchica, que yo estoy usando una computadora de hace casi ocho años y está perfecta. No tengo ningún problema. Se enciende y se apaga en el mismo tiempo que el primer día que yo le instalé ese sistema operativo. Ningún problema. Hagan eso mismo con Windows. Uno dice, pero no, no, suave, suave. Si con Windows uno tiene que reinstalar el sistema operativo cada año, cada dos años, si no, es un infierno. Eso es obsolescencia programada. Eso no es ninguna broma. Eso está hecho a propósito, aunque a ustedes les parezca mentira. Ese software es así de malo porque les impulsa a ustedes a comprar otro equipo informático, ¿ok? A nivel de usuario, de consumidor final y eso sucede exactamente igual con cualquier institución pública cuando compra grandes cantidades de equipos informáticos. Así que ese tema también creo que es necesario que lo platiquemos. Pero hablemos también de otros aspectos que generan gasto corriente. Principalmente el consumo energético. Además, o sea, nomás tú pulses el botón de la computadora. Incluso antes de pulsar el botón de encendido de la computadora, si la tienes conectada, está consumiendo energía. Y hay una estimación bastante realista de cuánto realmente nosotros utilizamos de la computadora, de sus recursos. Sus recursos me refiero a memoria RAM. Todo el mundo sabe qué es la memoria RAM hoy en día, ¿verdad? El lugar donde se almacenan temporalmente las aplicaciones y los datos que yo estoy utilizando en ese instante. CPU. Todo el mundo sabe que es CPU, pero por cualquier cosa es lo que hace que la máquina calcule y produzca resultados. Cuanto más rápido sea esa calculadora, más rápido va a ser el funcionamiento del equipo. Disco duro o almacenamiento. Antes se llamaban discos duros. Ahora ya de discos duros no tienen nada porque todos tienen discos SSD que al final de cuentas son circuitos integrados, chips. Pero antes sí eran discos rotatorios, magnéticos, que de alguna manera almacenaban la información. Cuanto más disco duro uno tenga, pues más almacenas. Bueno, pues al final de cuentas en promedio se usa el 20% de los recursos que uno tiene. Pero el consumo energético es el mismo. Utilices el 100% o utilices el 20%. Claro, uno puede decir, bueno, pero si eso es así, lo que yo voy a hacer es tener una computadora viejita y así utilizo el 100%. Uno a veces dice, sí, sí, yo soy consciente de que voy a desperdiciar, entre comillas, capacidad informática, pero es que tengo momentos en los que yo necesito poder. Porque mi trabajo, el tiempo de respuesta que yo tengo, etcétera, necesito que sea ágil. Entonces sacrifico aprovechamiento del hardware para tener una respuesta rápida de mi equipo. Entonces eso es una especie de balance, ¿verdad? Que tengo que tomar decisiones. Pero al final de cuentas eso está generando un consumo de energía eléctrica en cualquier equipo informático, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros cuando montamos un sistema informático, estamos hablando del sistema, por ejemplo, para la salud. Normalmente no solo consideramos el consumo eléctrico o del hardware de las computadoras que utilizan los usuarios. Sino que estamos necesitando plantear esa necesidad para un tipo de equipo informático muy especial que es el que denominamos servidor. Y ya en estos tiempos que corren, a nadie le suena rara esa palabra, ¿verdad? Sobre todo porque siempre es la culpable de todos los males del mundo. No hay sistema, se arruinó el servidor. Pobre servidor. Es el que se encarga de que el sistema esté a la vista, esté usable. Es el principal protagonista de dónde está el sistema, ¿ok? Y dónde se almacenan los datos. En el caso de los servidores, que no son más que computadoras muy buenas, muy robustas físicamente hablando. Mucha RAM, mucha CPU, mucho disco duro, fuentes de alimentación redundantes. Es, no sé si han visto alguna vez un servidor realmente, pero son equipos en general feos. No son computadoras de escritorio así lindas, ¿verdad? Que se ven con sus chasis y sus carcasas lindas. No, no, son chunches que se meten en armarios. O sea, son como cajones. A lo mejor la carátula de frente pues sí tiene el logotipo de la marca y todo bonito, pero en realidad son equipos bastante feos. Ahora, tú lo abres por adentro y ahí ves poder, ¿ok? Es algo como lindo desde el punto de vista informático, pues emociona mucho ver todos esos procesadores, toda la memoria RAM, toda esa capacidad que tenés. En términos de consumo eléctrico, pues pasa lo mismo con las computadoras de usuario, pero hay que tener en cuenta que el consumo que hacen este tipo de equipos es bastante alto porque tienen muchos recursos, ¿ok? Y no se utiliza nunca toda su capacidad, exactamente igual que con las computadoras, con el ejemplo que les comenté anteriormente. Uno siempre compra los servidores holgados para que no tengamos problemas de saturación, idealmente, ¿ok? Claro, esos equipos son caros, bastante más caros que una computadora normal. Entonces uno dice, bueno, pero si yo estoy consumiendo mucha energía eléctrica y me costó buen dinero comprar ese servidor, ¿cómo puedo hacer para aprovechar esos recursos? Entonces la primera idea que cualquiera puede tener es, pues monto varios sistemas en el mismo servidor, ya, y comparto los recursos que la máquina me da. Está bien, eso es posible, pero no es sencillo y a veces no se puede, literalmente. Los sistemas informáticos no son como una cajita que yo solo la pongo ahí y ya, sino que tienen muchas dependencias, ¿ok? Para que la herramienta funcione necesita una base de datos, casi siempre necesitas una base de datos, necesitas librerías que no son más que funciones ya prefabricadas que vienen en el sistema operativo y el sistema informático A necesita la base de datos versión 1.x, el lenguaje de programación 7.8, la librería Periquita 5.6 y el sistema B, otras completamente diferentes. El problema es que no se puede tener en el mismo equipo versiones diferentes de la misma librería, versiones diferentes de la misma base de datos. Sí se puede, pero es verdaderamente un trastorno intentarlo hacer. Es muy poco sostenible, desde el punto de vista informático, tener ese tipo de heterogeneidad en los insumos, en la infraestructura de software que necesita un sistema en particular para funcionar. Entonces, esa idea de tener varios sistemas en el mismo servidor, lamentablemente, se frustra súper, súper, súper rápido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Por qué no nos vamos a quedar así de brazos cruzados? Bueno, contarles también, antes de eso, ahora les cuento soluciones, que si el sistema no comparte recursos, está gastando mucha energía, ¿ok? Y tenemos el problema de que no es como los equipos normales de usuarios, que ellos tienen modos de ahorro de energía. De hecho, bueno, hago una pregunta aquí al público, ¿verdad? Todos y todas utilizamos celulares inteligentes, smartphone. ¿Qué parte del smartphone creen ustedes que gasta más energía? ¿Cuál creen que es la pantalla? Exactamente. ¿Y qué hacen los teléfonos cada vez que los dejamos de usar? A los 30 segundos apagar la pinche pantalla. Porque si tienen la pantalla encendida, chau, pescado. O sea, te gastas la batería en dos horas o tres horas de uso continuo, como mucho. Otra parte que gasta a veces mucha energía es la antena, ¿verdad? Porque cuando tenemos poca señal, el teléfono intenta buscar señal a común lugar y se pone, vamos, ardiendo, que uno ni lo puede ni agarrar. Eso también gasta energía a porrón, pero en general es la pantalla. Ahora, en un servidor eso no es así. En un servidor no hay posibilidad de apagar la pantalla porque de hecho no tiene ni pantalla. Los servidores no tienen pantalla que uno pueda decir, ah, pues la apago y me ahorro un poquito de energía. No, no, eso no funciona así. Entonces van a estar consumiendo energía a tope, desde el principio, porque necesitan estar siempre listos para dar todo el rendimiento que se espera en los sistemas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un gasto energético ineludible. Y hay otro problema muy grave cuando en un servidor hay varios sistemas. Y es que si el servidor tiene un problema, adiós todos los sistemas. Ineludible también. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues que uno eventualmente se ve, digamos... Se pidió, pidió... Tengo un micrófono abierto de alguien por ahí, permíteme. Entonces, ¿de ahí dónde está? El doctor Sorto, ¿eh? Uy. Bastante ruido. ¿Qué tal, doctor? Ya lo apagué. No me di cuenta, perdonen. No se preocupe, doc. Cuídense, un gusto en ver. Saludos. Chao, chao, saludos. No había visto qué tal el doctor por ahí. Pues, ¿qué es lo que uno dice? No, no, pero mis sistemas son misión crítica. Un sistema de expediente clínico electrónico, un sistema de vigilancia epidemiológica, un sistema de trámites como el que tiene la Dirección de Salud Ambiental, son misión crítica. En el ámbito de la salud prácticamente todo es misión crítica. Todo debe estar funcionando 99.9% del tiempo. No puedo permitirme el lujo de decirle al usuario final de mi servicio de salud, disculpe, yo no lo atiendo porque no hay sistema. ¿Ok? No puedes. Entonces, dices tú, bueno, si mi prioridad es que mis sistemas sean robustos y yo sé que si un servidor da un problema, se me caen todos los sistemas, entonces lo que voy a hacer es tener para cada sistema su propio servidor. Va, qué fácil se dice eso. Pero es que cada servidor cuesta pisto. Mucho. Y voy a consumir mucha energía porque cada servidor por separado va a consumir mucha energía. Y además no solamente es una cuestión de cuánto me van a costar todos sus servidores, de cuánto voy a tener que pagar de factura eléctrica. ¿Dónde van a estar esos servidores metidos? Yo no puedo poner, en sana teoría, un servidor en los pies del funcionario de la ventanilla de ESDOMED. No puedo. Que lo haga porque no tengo otros remedios es otra cosa. Pero que sea lo ideal, definitivamente no. ¿Qué es lo que necesito tener? Una sala de servidores. Y si tengo muchos servidores, híjole, pues una sala de servidores más grande. Esa sala de servidores, por supuesto, tiene que tener sistema antiincendioso, unidades de protección eléctrica especializadas. El aire acondicionado de esa sala, ni les cuento el tipo de aire acondicionado que es. Todo eso es carisísimo. Cuantos más servidores tenga, pues más tengo que invertirle en eso. ¿Ok? Así que esa solución de, ah, pues replicamos servidores así como si fueran flores, ¿verdad? Uno para cada sistema, tampoco es viable. Y aquí esto, afortunadamente, pues ha tenido paulatinamente algunas soluciones para poder solventar ese tema. ¿Ok? La primera solución, la virtualización. Y aquí sí, vamos a hablar en esta diapositiva de algo que eventualmente ustedes dicen, ya esto se está poniendo un poco complejo, ¿verdad? Hasta ahora todo bien, pero hoy me empiezan a contar cosas que se me escapan un poco de lo que yo normalmente manejo. No hay ningún problema, por favor, interrumpan y pregunten, ¿ok? ¿Qué es esto de la virtualización? La verdad es que hasta el 2020, luego llegó la pandemia y la crisis de los contenedores. Y se puso todo carisísimo, ¿verdad? Comprar una computadora en tiempos del COVID fue casi imposible. O sea, no había, no había, dejó de haber equipos informáticos a la venta, un público. Pero antes de, bueno, esta crisis de los microchips, que de hecho todavía seguimos en ello, se estima que va a ser superada más o menos, por lo que yo he estado leyendo, a partir del primer semestre del 2023. En este momento comprar computadoras es todavía no óptimo desde el punto de vista del costo-beneficio. Pero hasta el 2020 y a partir del 2023, digamos que los recursos informáticos son muy baratos. Ya no estamos hablando de los años 50, 60, 70, donde tener un equipo informático estaba solo al alcance de muy pocas instituciones, ni siquiera individuos. En este momento, realmente, para un, digamos, un poder adquisitivo medio, pues todo el mundo puede tener la posibilidad, casi todo el mundo, de comprarse una computadora laptop, una tablet, un smartphone. Ya no estamos hablando de una gran inversión. En general, aunque todavía hay una brecha digital muy grande en El Salvador, por lo menos, definitivamente eso queda bastante camino por recorrer, desde el punto de vista de la capacidad económica o el poder adquisitivo que debe tener cada persona para poder adquirir y mantener este tipo de equipos que hoy en día son imprescindibles. De hecho, para mi gusto, un celular inteligente o una computadora debería ser parte del costo de la canasta básica, porque sin él o sin ella, la familia no podría tener la misma capacidad para poder acceder a la educación, a la salud y demás, incluso a los servicios que el gobierno ofrece. Pero bueno, digamos que en este momento ya tenemos muchos recursos físicos, o sea, tenemos mucha capacidad de comprar CPU, memoria, a nadie, ah, que quiero más CPU, como compro otra, y ya está, y se la pongo. Sobran muchos recursos. Entonces, lo que podemos hacer es repartir todos esos recursos de hardware que tenemos, baratos, y hacer que ese servidor físico tenga algo, un software especializado que se llama hipervisor, que lo que hace es permitirle a la computadora instalarle diferentes sistemas operativos al mismo tiempo. Es un software que simula ser hardware. Y aquí uno dice, puchi, ¿cómo lo logran? Miren, eso fue una innovación impresionante. Fue, digamos, toda una revolución en el ámbito de la informática, que sucedió ya hace bastantes años, más o menos 10, 15 años. Es una herramienta informática que afortunadamente a Isla le pone una capa al hardware y ella misma se ofrece como hardware. Es decir, que yo puedo instalar un sistema operativo X, Windows, en una máquina no física, en una máquina virtual, otro Linux, repetirlo tanto hasta que yo me acabe todos los recursos. Esos recursos físicos, de hecho, uno tiene que tomar decisiones. Es decir, bueno, pues para el sistema X yo le voy a poner, las CPUs internamente están divididas, en núcleos, se llama así. Yo digo, bueno, pues si yo tengo 40 núcleos en el servidor, le voy a poner 10 núcleos al sistema A, 5 núcleos al sistema B. Es una decisión que yo puedo tomar incluso en caliente. Es decir, ahora le quito uno a este, se lo pongo otro al otro, todo eso sin necesidad de meterle las manos al servidor. Todo eso es pura asignación con una aplicacióncita visual incluso. Entonces yo agarro al anfitrión, que es el host, el que tiene todos los recursos, y del anfitrión le voy diciendo, bueno, pues tú vas a darle tantos al huésped X y tanta memoria. Dos gigas se lo vas a dar al A, tres gigas se lo vas a dar al B, ahí tú vas cabaleando hasta que te agotas todos los recursos. La ventaja de eso es que el hipervisor te garantiza algo bien interesante, bien importante. El servidor virtual A no puede saber, no tiene capacidad de saber que tiene a la par un servidor B, un servidor C. Es como si fueran servidores físicos completamente aislados. ¿Ok? La ventaja de eso es que si a un sistema, un sistema tiene un problema, por ejemplo, con la base de datos, no pasa nada. Pues sí, bueno, sí pasa, el sistema está perjudicado y ahí va todo el equipo de informática a ver cómo lo puede levantar, cómo puede resolver el problema. Pero mientras eso sucede, el sistema B, el C, el D, están tranquilitos en su máquina virtual sin problema. ¿Ok? El hipervisor me garantiza que no va a haber afectación entre los diferentes máquinas virtuales. Eso está muy bien. Ahora, eso tiene un costo. En el siguiente sentido, yo necesito instalar cada servidor virtual como si fuera un servidor físico aparte. Entonces, tengo que instalar el sistema operativo, librerías y demás. Es un tiempo de implementación que tengo que tomar en cuenta. ¿Ok? Y hay otro punto y es que, bueno, si el hipervisor, o sea, esa capa de aislamiento o el hardware que me da, el hardware general del servidor físico, tiene un problema, ahí sí, todos los sistemas que yo tenga instalados virtuales van a sufrir. ¿Ok? Eso no lo puedo evitar. No, no, sigue siendo una, no es la panacea, pues, porque todavía sigue siendo más robusto que cada sistema tenga un servidor físico aparte. Aunque sea mucho más costoso. Pero definitivamente, si yo no tengo todo el dinero del mundo para hacer eso de tener un servidor por cada sistema, pues definitivamente con la virtualización me puedo ahorrar muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo dinero. El Ministerio de Salud, desde el 2014 más o menos, tiene todo virtualizado. Ya, antiguamente no, antiguamente era bastante terrible porque, de hecho, la sala de servidores del Ministerio eran chunches montados unos encima de otros, así físicamente, como torres de servidores. Cosa que no debía ser, pero bueno, afortunadamente se pudo ir reconvirtiendo. Ahí les pongo otra nota, por alguien que sepa un poquito más, ya la virtualización ha llegado a otro nivel más de sofisticación, que son los contenedores. Ya no es necesario instalar sistemas operativos para cada máquina virtual, sino que se puede compartir el mismo sistema operativo para diferentes aplicaciones. Pero eso es muy sofisticado, entonces prefiero no entrar mucho en ese aspecto. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud en particular, pues, con mucho gusto le puedo explicar qué es. ¿Les quedó más o menos claro cómo funciona la virtualización? Si no, ahorita lo vamos a ver con un dibujito. ¿Sí? Ok, vean este dibujillo. Esto es una computadora, servidor, no importa que tenga pinta de desktop. Normalmente el equipo informático, yo lo instalo en el sistema operativo, ya se lo comenté anteriormente, ¿verdad? Y encima del sistema operativo, las aplicaciones. Así funciona tradicional. Computadora, sistema operativo, computadora, hardware, ¿verdad? Sistema operativo, aplicaciones. Si yo tengo una solución de virtualización, se ve de otra manera. Voy a tener un sistema operativo general, que es ese hipervisor o capa de virtualización. ¿Ok? Y voy a hacer cajitas de software, cada una con su sistema operativo, cada una con sus aplicaciones. ¿Ok? La misma computadora, que podría tener solo un sistema operativo y solo un conjunto de aplicaciones, puede funcionar de esta manera y repartir sus recursos utilizando la virtualización. De esa manera, se puede hacer un uso muchísimo más eficiente de los recursos de hardware que uno tiene y, sobre todo, evitar que la problemática que pueda tener alguno de los componentes de una de las máquinas, afecte a las demás. ¿Sí? Hoy sí, dudas, comentarios sobre esto, que es lo más sofisticado que eventualmente vamos a ver. ¿Alguien que no lo haya entendido, que lo necesite, alguna aclaración? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Entonces, pasamos adelante. Vamos a hacer un pequeño resumen de pros y contras sobre esta solución. Las ventajas de la virtualización. Vamos a aprovechar mucho mejor el hardware, por tanto, para una misma cantidad de sistemas informáticos que yo tengo que poner a disposición, consumo mucho menos energía que con un montón de servidores físicos. Me gasto menos dinero en factura eléctrica, me gasto muchísimo menos dinero en hardware. ¿De acuerdo? Y también mucho menos dinero porque un servidor muy grande, con muchos recursos, físicamente ocupa lo mismo que un servidor con menos recursos de hardware. ¿Sí? En general. Siempre tienen el mismo espacio. El mismo consumo eléctrico, el mismo consumo de espacio, la misma necesidad de ventilación y de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Así que con la virtualización definitivamente eso me ayuda un poco. Tengo la posibilidad de poder tener máquinas virtuales que puedan incluso suplantarse entre sí. Es decir, que si uno tiene un problema, dinámicamente salta a la otra para que el sistema siga siempre vivo. Eso es lo que se llama alta disponibilidad. No hay problema si hay algún fallo en cualquiera de los nodos. Yo siempre tengo uno que está pudiendo atender al público. Incluso yo puedo cambiar en caliente la cantidad de CPUs, la cantidad de memoria RAM que un sistema puede estar usando. Eso en un servidor físico es paja. Yo para poder ponerle más RAM a una computadora, jamás la voy a hacer con la computadora encendida. Obviamente, porque le puedo hacer un cortocircuito facilísimo. Entonces, en una máquina física me toca apagarla, por supuesto avisar a todo el mundo, no hay sistema. O eventualmente hacerlo de madrugada para no afectar la operación de la organización. En una máquina virtual es tan fácil como abrir la pantallita y decirle, compi, ahorita en BDO 4 vas a usar 8 porque estás muy cargado. Hay mucha gente simultáneamente conectada y entonces le subo los procesadores. No cualquier solución de virtualización permite hacer eso. Hay muchos tipos, algunas muy caras, otras que son gratuitas, libres, pero en general se puede hacer. Si no lo puedo hacer en caliente, 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 si puedo hacerlo en un tiempo muy corto. Solo hago una ventana de 15 minutitos, decirle a la gente, miren, 15 minutos vuelvo a reiniciar el sistema, no sé qué, y ya le metí más procesadores, más memoria. Y por supuesto, hay réplica, que tenga varias máquinas virtuales para poder sustituir una con otra y restaurar, por supuesto, el funcionamiento en cualquier momento. También hay una ventaja y es que muchas veces la compatibilidad, que es un término bastante informático, es difícil de garantizar con equipos de diferentes marcas, modelos y demás. Las soluciones de hipervisores o virtualización son compatibles por defecto. Es decir, que yo les puedo instalar lo que yo quiera, ¿sí? Voy a tener compatibilidad asegurada. Esa es una ventaja viéndolo desde este punto de vista, pero ahora vamos a ver que podemos tener una desventaja al respecto. Pero no es la más importante, por eso lo comento dentro de un momento. El inconveniente es que, como les decía antes, si falla el hipervisor, si falla la máquina de hardware principal, tengo un gran problema. Porque todos los sistemas que estén en ese servidor físico, virtualizados, morirán. Y entonces, la cosa se pone muy fea, porque no solo un sistema al que murió, sino todos. A lo mejor tengo 8, 7, 9. Ahora, ¿qué tan probable es que eso suceda? Con los servidores actuales. La verdad es que es muy improbable. Porque los servidores, en general, siempre tienen redundancia de sus recursos. Y, por ejemplo, tienen varias CPUs, tienen varios módulos de memoria RAM, tienen almacenamiento de disco que normalmente incluso está separado de los servidores. No hay problema, porque yo puedo, en este tipo de hardware que es especializado para este propósito, en caliente, ahí sí, yo puedo quitar una CPU quemada y poner otra. Obviamente que he tenido que hacer algunos mecanismos de traslado de las máquinas que fueron afectadas por parte del equipo que fue afectado a otra CPU y eventualmente sobrecargar todo el sistema y todo. Pero yo puedo hacer eso totalmente en caliente sin apagar todo. Entonces, los servidores, en estos momentos, ya permiten hacer reemplazo de partes en caliente sin ningún problema. Solamente hay algunos elementos que son, digamos, punto único de fallo. Así es como se denomina técnicamente. La motherboard, por ejemplo. Si se te quema la motherboard del servidor, ahí sí, chao. Ahí no hay quien te la sustituya y que tengas otra redundante. Ahí lo que se suele tener es dos equipos virtualizados gemelos. Y entre los dos balancean la carga y están funcionando en alta disponibilidad. Si uno tiene un problema, entonces entra el otro. Las fuentes de alimentación, que es por donde se entra la energía eléctrica, que generalmente son redundantes también, etcétera. Así que eso no hay problema. Pero siempre queda ese riesgo, ¿verdad? Que siempre hay algunos puntos únicos de fallo que requieren una inversión adicional para evitarla. Por supuesto, esa capa que yo le puse para poder tener máquinas virtuales consume recursos. Es una aplicación que no está siendo utilizada para los sistemas propiamente dichos. Entonces, eso es una pequeña carga. Pero la verdad es que hoy en día eso es casi irrisorio. Claro, manejar sistemas virtualizados requiere que haya gente que sepa hacerlo. Entonces uno dice, ¿qué tan difícil puede ser eso? La verdad es que no es muy difícil. Ustedes mismos, ustedes mismas, pueden descargar ahorita, si quieren, una aplicación de virtualización. ¿Ok? VirtualBox. Búsquenlo si quieren. Y se instala. Y es bien lindo. Y dice, bueno, es la programita y te dice, ¿qué máquina quieres crear? Quiero crear una máquina. Él detecta cuántos núcleos tienes en la computadora, cuánta RAM tienes en la computadora, cuánto disco duro. Y obviamente, si vas a crear una máquina virtual que va a consumir dos núcleos y dos gigas de RAM y 100 gigas de disco duro, eso se lo va a quitar a lo que tú normalmente tienes disponible para trabajar. ¿Ok? No es que haga magia. Simplemente le va a quitar recursos a lo que tú eventualmente tienes ocioso. Pero lo puedes instalar facilísimo. Claro, vas a tener que poner un CD o bajarte un instalador de un sistema operativo, instalarle todo. Pero puedes tener máquinas virtuales súper fácil. ¿Ok? Ya haciéndolo a nivel profesional, pues hay algunas cosas que son un poco más sofisticadas. Pero la virtualización ya no come a nadie. ¿Ok? Es bastante sencillo. Y hay un problema también, y es que algunas aplicaciones, ya casi nunca, pero algunas hay, que necesitan hardware específico. ¿Ok? Por ejemplo, algunos servidores que tienen que conectarse con equipo de radiología o de laboratorio. Y la comunicación con ese equipo de laboratorio debe hacerse a partir de una serie de interfaces especiales. Porque el software está hecho para ese tipo de interfaz. Lo siento mucho. En la virtualización, todo lo que el hardware te ofrece es genérico. No puedes decir, ah, pero quiere una tarjeta que tenga un puerto RS-232, no sé qué. No. A veces se puede mapear una tarjeta virtual con una real, pero puedes meterte en un pequeño lío al intentar hacer eso. Entonces, si tu software necesita hardware específico, probablemente vas a necesitar instalar una máquina dedicada con ese hardware para no tener problemas. Y sobre todo para que el fabricante de ese software, en sí estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de equipos que son muy sofisticados y carísimos, de radiología, laboratorio y demás. El tener una máquina dedicada para ellos no tiene un gran costo. ¿Ok? Pero son casos muy específicos. Y, bueno, hay un tema también relevante de, digamos, cobardía, cobardía informática. Y es que al equipo de informática de la institución que lo administra, siempre le va a tocar la administración. ¿Ok? Siempre vas a estar pendiente de que ese servidor, con todas sus máquinas virtuales, esté funcionando a la perfección. Y eso es una gran responsabilidad. Necesita una dedicación. Necesita competencia. Que muchas veces no es fácil. O sea, y se lo digo por experiencia propia. Las personas que están en los establecimientos, por ejemplo, algunos hospitales. No sé si ahorita lo habrán resuelto, pero cuando yo estaba ahí al frente, teníamos algunos hospitales nacionales en los que la persona responsable de informática era el jardinero. ¿Qué capacidades reales, formales, tenían esas personas para poder administrar sistemas informáticos de este tipo de complejidad? Porque a lo mejor eran personas que empíricamente, por su buena intención, que era indudable, incluso con una dedicación y una capacidad de trabajo muchísimo mejor y una proactividad mucho más grande que otras personas super pro, ¿verdad? Con todo su carrera de ingeniería informática y todo lo demás. Pero desde el punto de vista de la hora de resolver un problema con algo así de sofisticado, híjole, uno no le puede pedir peras al olmo. Entonces, la responsabilidad de administrar este tipo de herramientas a veces necesita una cualificación hasta incluso formal. En alguna medida, pues incluso hay gente que es muy piqui, que quiere que la gente esté certificada, porque en el mundo informático ahora ya lo de la carrera es como la base. Si uno quiere tener conocimientos en la cresta de la ola, necesita certificarse por determinados tipos de productos. Y eso, por supuesto, en estos casos que les comento, pues no se les puede pedir. Entonces, esa responsabilidad es muy grande y no es que uno lo pueda administrar así. De hecho, vale la pena el GIF, ¿verdad? Lo típico es, yo no quiero tener esa responsabilidad. A mí no me vengas a decir que en el hospital vas a meter una máquina virtual que tiene tal cosa. Yo en mi vida he hecho eso. Entonces, lo típico es pasar la papa caliente. ¿Cómo puedo hacer para reducir el riesgo o el rechazo a la hora de no poder administrar una infraestructura tan compleja? Bueno, pues hay algunas soluciones que no son tampoco la panacea y las vamos a ver. Hay una manera de delegar, sinceramente, de despreocuparse. Hasta ahora hemos hablado de servidores, de salas de servidores y yo tengo obligatoriamente que invertir en todo eso. ¿Ok? Una sala de servidores con su ambientación, un montón de gente profesional capacitada, capacitada incluso con pruebas tangibles de que tienen esa capacidad, porque luego vienen las auditorías de la Corte de Cuentas y a ti como director o como directora te van a decir ¿Usted cómo se le ocurre tener sistemas informáticos tan complejos cuando las personas que los administran no tienen la competencia? ¿Usted tendría que velar por qué eso sea así? Además hay normativa institucional que le obliga a hacer eso. Observación. Te queda el reparo. Seguro. Si ustedes están al frente de instituciones de salud que tienen sistemas informáticos en su institución y no tienen a las personas adecuadas al frente de ellos, les va a venir un reparo en el momento en el que la Corte de Cuentas les haga una auditoría a las tecnologías de información y comunicaciones. Se lo digo directamente. Porque eso es así. Una solución ante esa ausencia, entre comillas, y no es en absoluto gratis que nadie le vaya a vender la moto ahí como de ¡Ah! Esto de tranquilo, ¿verdad? Es lo que se llama la nube. Y es a lo que vamos a dedicar un ratito. ¿Han escuchado hablar del concepto de la nube? Imagino que sí. Todo el mundo habla de la nube. Sí, ¿verdad? Muy bien. Hablemos de la nube para implementar sistemas informáticos en salud. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que son la nube. La nube en realidad consiste en que eso que les he explicado de la virtualización esté en Internet. Simple y sencillamente que yo pueda tener esos servidores virtuales que no existen en realidad, sino que son software que me ofrece esa misma funcionalidad de servidor en Internet. Y, obviamente, para que mis usuarios accedan a los sistemas, van a entrar por Internet a los sistemas. Los sistemas y los datos estarán entonces en Internet. ¿Ok? ¿Alguna duda con esa intro? ¿Todo bien? Vamos a ver la definición canónica. Ahí está la referencia. Esta es la definición por esencia de lo que es la nube. Es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo. Es decir, si yo tengo acceso a Internet, tengo acceso a los sistemas, según los controles que yo les haya puesto. Adaptado, o sea, que se ajuste a lo que yo necesito. Yo puedo pedir gusto, vaya. Quiero un servidor virtual de tantos procesadores, de tanta memoria RAM, de tanto disco duro. Nada. A mi gusto. ¿Ok? Y bajo demanda. O sea, que yo puedo cambiar en caliente también esos recursos. En caliente, a veces no tan caliente, pero yo puedo decir en un momento dado necesito más recursos. ¿Ok? A un conjunto compartido de recursos de computación configurables. O sea, que yo puedo decir quiero determinado tipo de red, determinado ancho de banda. ¿Ok? Velocidad de acceso. Quiero tantos servidores, quiero tanto de almacenamiento, aplicaciones, servicios. Todo eso lo puedo configurar con clics en una pantalla. Que pueden ser rápidamente provisionados. O sea, no vale que yo diga, ah, no, yo le tengo que mandar un correo a soporte y soporte en tres días hábiles me responde que ya me dieron dos CPUs más. No. Eso no es nube. La nube es, yo lo hago desde mi propia pantalla de configuración, lo hago yo y con la tarjeta de crédito por delante. Obviamente, porque aquí de gratis nadita, ¿verdad? Todo es tarjeta, 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 tarjeta. De barato nada. Y obviamente en el momento que yo hago el cambio, ¿verdad? La configuración inmediatamente ya lo tengo. Liberados en un tiempo, con un esfuerzo súper rápido, fácil, con el proveedor del servicio de la nube. De nuevo, insisto. Eso efectivamente es así. Funciona perfectamente. Desde el punto de vista tecnológico es muy recomendable. Pero hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder tomar esa decisión. ¿Ok? No, tampoco es la panacea. Es que no hay una solución perfecta. Ni informática, jamás. Vamos a ver. Lo primero, veamos qué es lo que queremos resolver y mejorar. Y luego vamos a ver las cosas que tenemos que considerar. Lo primero que yo quiero hacer es tener una infraestructura que sea costo efectiva. Para lo que necesito. Yo voy a ver, y ustedes tienen que ver, los sistemas desde el nivel más alto. Yo quiero que mi personal trabaje con expediente clínico electrónico. ¿Cuánto personal? 200 personas. Simultáneamente. Sin problemas. Sin que haya retrasos. Sin que el sistema se caiga. No sé qué. Eso es lo que yo quiero. ¿Ok? Ustedes están en la cúspide de la toma de la decisión a la hora de utilizar una herramienta informática para salud. Entonces necesito saber cuánto me va a costar eso. En la nube es posible que para tener ese nivel de respuesta y considerando las implicaciones de tener equipo informático sofisticado en la propia institución con personal que eventualmente no cumple con los requerimientos que les conté anteriormente. Yo voy a decir, bueno, pues el costo de tener esto en la nube probablemente es más barato. Eso hay que calcularlo. No es algo que se pueda tomar una decisión de manera intuitiva. Eso hay que calcularlo. Yo les mencionaba que la corte de cuentas les pueden hacer un reparo por tener a personas no competentes al frente de la infraestructura tecnológica, del establecimiento, la institución. De la misma manera les puede venir un reparo si ustedes tomaron la decisión de invertir en la nube sin haber hecho un cálculo de costo total de propiedad, que es así como se llama. ¿Ok? ¿Cuánto te va a costar eso en lugar de lo otro? Porque a lo mejor resulta en El Salvador, de hecho así es, es mucho más barato y para mi gusto personal moralmente mejor invertir en capacitar o en contratar recurso humano competente que darle a un proveedor de servicios en la nube que no son salvadoreños. Estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google, estamos hablando de Oracle. Ellos son los que ofrecen servicios en la nube. Todo el dinero que yo les dé se va para Estados Unidos. Adiós, chao. Mientras que si yo invierto en recursos humanos locales, si yo compro los equipos y de alguna manera construyo un data center, estoy invirtiendo local. Todo tiene pros y contras. A mí cuando me tocó tomar esas decisiones, yo denosté la nube totalmente. ¿Ok? Por otros motivos también. El costo de la infraestructura definitivamente es algo que la nube puede hacerlo más barato, pero hay que tener esas consideraciones que les conté. Otro punto importante, la escalabilidad. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos en particular. Yo puedo querer crecer. Mis sistemas se quedan quietos nunca jamás. Hoy tengo 50 usuarios. Mañana, mañana, por decir mañana, ¿verdad? Al año siguiente tengo 100. Pero no me vas a decir que con los mismos recursos de hardware vas a poder soportar 50 usuarios simultáneos y al año siguiente 100. Si yo quiero tener el mismo nivel de respuesta, que el sistema se sienta agilito, ¿verdad? Con 50 que con 100 yo tengo que duplicar naturalmente los recursos que le voy a dedicar. ¿Cuánto me va a costar hacer, tener la garantía de que voy a poder ir escalando, que voy a poder ir creciendo según el nivel de uso del sistema, el expediente clínico electrónico, etcétera, va creciendo también. ¿Ok? ¿Qué tan rápido puedo hacer eso? La flexibilidad de adaptación. Vean, sobre todo en las instituciones públicas, quienes trabajan o quienes tienen o han tenido alguna experiencia a nivel administrativo en instituciones públicas en salud, no me van a dejar mentir. ¿Puede ser tan costoso el hecho de tener recursos, o sea, tener presupuesto, ya sea extraordinario o ordinario para esto, que la gestión propiamente dicha de lo que quiero adquirir con esos recursos? Un proceso de licitación en una institución pública, por lo menos en los tiempos en los que yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud, podía costar perfectamente un año. O sea, que uno no podía reaccionar a una situación eventual. Tenías que prever con un año de antelación. Con suerte. Si no había reparo, sino protestas de los proveedores, etcétera, etcétera. Yucca. O sea, que no es eso de que yo directamente voy a poder invertir si tengo una necesidad. No, 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 no. En las instituciones públicas, al menos como trabajaban, eso no era así. Al menos bajo reglas de licitación pública, la CAP y demás. Luego después, pues sabemos que hay diferentes atajos que se han tomado en la gestión actual. Bueno, hay cada quien, cada palo que aguante su vela, dicen en mi pueblo. Cuando uno hace compras directas y demás, pues luego tiene que dar explicaciones si realmente esas compras fueron eficientes y toda la cuestión. Pero eventualmente son más flexibles, esas modalidades de compra. Pero desde el punto de vista informático, definitivamente, con el ritmo de los procesos más complejos que garantizan competencia y que el Estado obtiene precios más competitivos y demás, son muy largos. Entonces, la flexibilidad definitivamente en los modelos de compra de equipos, en cambio en la nube, pues digamos que uno compra por exceso y solamente ya tiene la factura que pagas. Y el otro punto importante que hay que resolver y mejorar es la disponibilidad. O sea, que no se me vayan a caer los sistemas. Hasta qué punto yo puedo tener garantía de que esos sistemas siempre están activos. Y los puedo volver a restaurar. Ok, vamos a hablar del costo sin particular. Normalmente en la nube se paga por uso. Ok. Yo le pago a un proveedor por una cantidad de recursos que voy a utilizar. Una cantidad de megabytes que voy a transferir hacia su servidor. Que está donde sea. Por una cantidad de CPUs, en particular, por una cantidad de memoria RAM. Yo pago por lo que uso. No pago por lo que no uso, en general. Ok. Y por supuesto, ¿quién tiene la nube? ¿Quién es el proveedor de esa nube? Ok. La nube no es que sea algo que solo puede ofrecer grandes empresas transnacionales, como las que mencioné anteriormente. Un gobierno perfectamente podría ser proveedor de una nube. De hecho, ese era uno de los planes antes de que cambiara el gobierno. Que el gobierno como tal tuviera un gran data center enorme. Y que fuera proveedor de una nube interna para todos los sistemas de todos los ministerios. Eso la verdad es que sonaba precioso. Pero eso requería una inversión importante, ¿verdad? Y sobre todo, mucha responsabilidad de quienes lo administraran. Nunca se hizo. Y creo que ahora probablemente eso está en las ideas, ¿verdad? De lo que hay que hacer. Pero no parece haber tenido éxito. Sobre todo porque eso es un negocio de muchos millones de dólares. Muchísimos millones de dólares. Que los proveedores comerciales. Ahorita te doy chance, Oscar. Que los proveedores, como las empresas que les manifesté anteriormente, tienen interés en él. Entonces, que el gobierno compita con esos proveedores, suele tener bastante rechazo del sector privado. Y, por supuesto, esos proveedores se reúnen con las personas que pueden eventualmente tomar esas decisiones. Y los convencen de que no lo hagan. ¿Ok? Oscar, adelante. Sí, correcto. Hablando con la nube del MinSAL, todavía sirve. Todavía funciona. Pero la capacidad de almacenamiento individual que tiene es bien mínima. Creo que abarca como unos 100 megas. Sí, chiquito. Sí, efectivamente. En ese aspecto de que lo que era almacenamiento, lo llamamos nube porque al final de cuentas ofrece ese servicio. Pero es que es carísimo tener eso internamente. Para que sea rentable, hace falta tener un volumen, un bien mayúsculo. Por eso, que cada institución tuviera su propia nube, económicamente no era viable. Solo era económicamente viable si todo el gobierno tenía una infraestructura compartida. Eso tiene sus cosas, ¿verdad? Otro punto de costo que está a favor de la nube es que, puchica, si yo tengo, con lo que hablábamos al principio, ahora tengo un montón de servidores porque por temas de robustez y demás necesitamos servidor dedicado a cada sistema. Pero yo sé que se está usando de cada servidor el 20%. Chispas, mejor no tengamos los servidores así. On-premise es el término técnico para decir que los servidores están instalados en la propia institución, ¿ok? En la casa. Si yo estoy desperdiciando, gastando mucho dinero en factura eléctrica, gastando mucho dinero en servidores físicos que están subutilizados, obviamente mejor contrato un servidor en la nube y ya, o varios servidores en la nube y gasto menos, ¿ok? Ahora, la gran ventaja, que es una gran ventaja para los y las informáticos e informáticas, es que yo puedo pasarle la papa caliente al proveedor bajo un contrato, ¿ok? En términos de que yo quiero que mis servidores estén 99,99% siempre activos, ¿ok? Que nunca les pase absolutamente nada, independientemente de que se le... A mí no me importa si en Oregon, en el datacenter de Amazon, se quemaron 40 servidores. Ellos se encargan de que no haya ningún tipo de pérdida de conexión, de que todos los sistemas siempre estén activos. Ellos tienen eso súper redundante, por supuesto, ¿verdad? Entonces, yo tengo eso en un contrato. Y cuando a mí me llega la corte a decir, ¿cómo garantiza usted que su sistema expediente clínico electrónico está 99,99% vivo porque los servidores no tienen ningún problema? Entonces, usted agarra y enseña el contrato. Asunto resuelto, entre comillas. ¿Sí? Eso sería bonito y funcionaría bien si las conexiones de Internet fueran decentes. Pero resulta que la nube funciona en Internet. Y sinceramente, yo creo que no hay cosa más... Bueno, puede haber cosas más malas, pero desde el punto de vista de que uno pueda confiar en la estabilidad de la conexión a Internet con los proveedores de El Salvador, definitivamente. O sea, a lo mejor Amazon puede garantizar que los servidores virtuales ofrecidos en la nube de ellos jamás se van a pagar. Pero si yo dejo de tener acceso a ellos porque se me cayó claro, por decir algo, entonces, ¿qué? Entonces, esa virtud queda chafada por ese punto único de fallo, ¿verdad? Claro, uno puede decir, bueno, entonces no puedo tener solo un proveedor de Internet, tengo que tener varios. Sí, pero tienes dinero para pagar varios. Todos los meses, dos facturas. Vas a tener la posibilidad de justificarle a la corte que eso es así de necesario porque al final te buscan las cosquillas por cualquier lado. Es difícil, es difícil, no es la panacea. En cuanto a la escalabilidad, definitivamente, si yo quiero crecer en una sala de servidores física, lo que hay es lo que hay. Los servidores que compré con la normativa que eventualmente aplica de mantenimiento a la sala de servidores y demás, es lo que les contaba. Y si yo estoy en una institución pública, híjole, tengo que planificar a muy largo plazo porque los procesos de adquisición son largos y necesito tener esos recursos a priori, ¿verdad? Antes de comprar. Con la nube, eventualmente, puedo buscar ahí un mecanismo o algo sofisticado de ir pagando según voy consumiendo, ¿verdad? Entonces, es como un contrato de servicios. Es como la factura de energía, ¿ok? Que se va pagando según va necesitándose. Eso puede disfrazar de alguna manera el costo y hacerlo más sencillo, ¿ok? Desde el punto de vista de que la institución pueda asumirlo. En el caso de un recurso físico, yo tengo que planificar a muy largo plazo cuánto necesito ir creciendo, ¿ok? Y, como les comentaba, la nube, pues como usan virtualización a tope, no me importa. Si yo hoy necesito un giga y mañana necesito 10, no pasa nada. Solo digo, ah, bueno, pues ahora necesito más. El servidor que contraté me da de chance para que yo pueda aumentarle hasta 10 gigas. Ah, pues ahora necesito más. Ya lo necesito pasar al servidor. No hay problema. No hay problema porque tú en un par de clics le dices, compro otra instancia, así se llama, que en vez de tener 10 gigas, tenga 20 gigas o crecimiento hasta 30 gigas y paso todo inmediatamente, hago un snapshot, así se llama, le saco una foto así, al sistema en ese momento y se lo paso al otro lado. A lo mejor tarda unos 5 minutos, 10 minutos, ya tengo un nuevo servidor con el doble de memoria, el doble de CPU y crecimiento. Así de simple. O sea, eso se escucha maravilloso. O sea, es informáticamente orgásnico. Pero prepárate para pagar, papá. Porque eso, de gratis, nada. Eso cuesta un dineral. Todos los meses. No es una inversión puntual. ¿Ok? Y ese es el gran problema que probablemente tienen todas las instituciones públicas. Pueden tener eventualmente fondos de inversión. Bueno, en el Ministerio de Hecho no había una sola computadora, ni una tan sola computadora comprada con fondos propios. O sea, con fondos del presupuesto. Porque el Ministerio de Hacienda se encargaba de eliminar cualquier gasto que fuera indicado en los rubros del presupuesto general. Lo consideraban innecesario. ¿Ok? Todos los equipos informáticos eran pagados con fondos externos, préstamos o donaciones. ¿Cómo voy a asumir yo el gasto corriente de una nube si yo el dinero que tengo viene de un préstamo? En esa situación, en este momento, están en Guatemala. Ellos han desarrollado un sistema de expediente clínico electrónico que todavía no está implementado, pero están en eso. Totalmente basado en la nube de Oracle. Totalmente. ¿Y con qué dinero cuentan? Con el dinero de un préstamo del BID. Entonces, la gente del BID ha dicho, bueno, informáticamente esto está muy chivo porque tiene muchas ventajas, escalabilidad y demás, pero cuando se les acaba el dinero del préstamo, ¿cómo lo van a sostener? Hay que hacer un cálculo de costo total de propiedad para ver si verdaderamente les va a alcanzar la cobija. Así, simple y sencillamente. Muy bien. En cuanto a la flexibilidad, pues igual les contaba, ¿verdad? Que uno puede cambiar los recursos de hardware dedicados, de hardware virtuales, para ajustarse a la demanda. Esto les hago, digamos, un caso extremo. Quizá opinan igual que yo. Cada vez que hay elecciones, ¿qué pasa con el sistema del Tribunal Supremo Electoral? Se cae, se cae. Es, 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 es verdaderamente una situación vergonzosa, infame, que por cierto tiene repercusiones muy graves a la ciudadanía, que está esperando que haya datos del escrutinio preliminar en el momento en que se cierran las juntas de vigilancia, las juntas de vigilancia, las JVPM. ¿Verdad? Y no, el sistema está caído. Entonces, y se han gastado una millonada porque dices tú es que no gastaron ni cinco. No, no, hombre, si se han gastado diez millones de dólares o no sé cuánto. Todas las elecciones la misma babosada. Perdón que no exprese de así folclórico. Pero eso es así. Entonces, uno dice, pero, ¿y qué están usando? Y la verdad es que en las últimas ocasiones han intentado usar sistemas en la nube. Ahora, no entiendo, honestamente no entiendo, nunca, no dan, no dan chance a investigar realmente cómo lo están haciendo, pero lo que están usando definitivamente no se acopla a la demanda que es exorbitante por apenas seis horas. ya luego al día siguiente a la gente le vale un pito y empieza ya el escrutinio final. Pero durante cuatro o cinco horas es todo el salvador y esto pasa en todos los países también, tirados a la página del Tribunal Supremo Electoral para ver los resultados, quién va ganando. Entonces, la flexibilidad para poder adecuarme a ese pico de demanda es fundamental. Al tribunal probablemente no le conviene tener comprados un mollón de servidores para esa página web que sólo va a servir una vez cada cuatro años durante cuatro horas. Sería un poco absurdo. ¿Verdad? Entonces, con servicios en la nube bien configurados que es ahí donde está el truco, pues uno puede adaptarse a eso y sobre todo hay maneras de hacerlo un poco mejor que eso. Pero como el tribunal siempre hay que tener protagonismo de muchas cosas y intereses de todo tipo, pues es complicado. En cuanto a la disponibilidad, bueno, pues lo que les contaba, lo importante de un sistema que necesita estar 100% garantizado pues que sea, que esté disponible siempre en internet, en este caso, en internet. Pero claro, ¿qué pasa? Lo que les contaba. Internet es seguro. Para empezarte desde el punto de vista de la seguridad de transferencia de datos. Digamos que sí porque está encriptado. Todos los sistemas que deben estar en la nube tienen que tener el candadito para garantizar que nadie puede estar chambreando lo que va desde la computadora que está conectada con el servidor hasta el servidor. Todos bien seguros con el candadito puesto. Pero el asunto que tenemos que garantizar ahí es que no se cae la conexión, que tenemos realmente una conexión simétrica pues o sea que tenemos ancho de banda de subida y de bajada igual garantizado y eso en el servidor no es tan sencillo ni tan barato. Sobre todo hay muchas caídas y en mi opinión muy personal yo aparte de consideraciones un poco que eventualmente ustedes pueden decir es muy ideológico el asunto ¿verdad? Es mejor invertir en el recurso humano local que darle dinero a una transnacional norteamericana etcétera ustedes pueden decir eso puede ser algo discutible hay un factor muy importante que sí creo que vale la pena considerar y que no tiene tantos componentes o tantas aristas ideológicas y es que los sistemas informáticos que sirven para dar servicios de salud sobre todo los de servicios de salud como les decía antes son de misión crítica sobre todo sobre todo ese nivel de criticidad se ve multiplicado se ve expresado en los momentos en los que el país está enfrentando una crisis y lamentablemente en El Salvador por su vulnerabilidad vulnerabilidad a accidentes naturales inundaciones terremotos vulcanismo etcétera eso es frecuentísimo pero cuando pasan esas cosas que es cuál es el primer servicio que deja de tener que deja de funcionar internet y entonces cómo demonios voy a tener yo un expediente clínico electrónico que debe estar funcionando cuando yo más necesito atender al público que en ese momento está afectado y de repente el sistema está en internet y dejo de tener acceso me explico entonces el tema de la disponibilidad en este tipo de herramientas es crítico es el factor más crítico entonces por más que uno diga ay si yo le puedo pasar la papa caliente a Amazon y qué chivo porque yo solamente voy a pagar una factura mensual y lo puedo adaptar a mi necesidad y todo eso sí pero si se te cae el día que tienes que atender a la gente porque hay una crisis no te sirvió nada entonces vas a tener que recurrir a la vieja usanza de tener los equipos en tu establecimiento y media vez tú tengas energía eléctrica porque ni modo eso sí no hay más remedio que tener energía eléctrica para que funcione la informática media vez tú tengas energía tienes sistema y eso es fundamental ¿ok? mucho más que cualquier otra consideración pero eso es un criterio muy personal ok hablemos de tipos de sistemas en la nube ya casi vamos a ir terminando esto es lo que más utilizamos todos y todas ¿ok? aplicaciones que funcionan en internet Google Docs o las cosas de Teams incluso hasta esto Zoom son aplicaciones que yo no he instalado bueno algunas cosas las puedo instalar yo en mi compro pero en general yo simplemente abro el navegador y me meto y ya y la uso casi siempre son gratis entre comillas gratis porque uno paga con sus datos no los datos de conexión sino los datos personales con los datos de uso las redes sociales son sistemas de software como servicio ok yo entro con el navegador y empiezo a regalar mis interacciones con la gente los likes que yo doy los retweets los posts que hago en el muro de Facebook las fotos que publico en Instagram todo eso por supuestísimo es rentabilizado por las compañías que ofrecen ese servicio gratis entre comillas ok cuando las cosas son gratis el producto eres vos así así se denomina el asunto y la verdad es que bueno funciona muy bien ok la verdad es que es muy cómodo trabajar con este tipo de herramientas han ido sofisticándose y haciéndose cada vez mejor por ejemplo para poder trabajar en conjunto varias personas sobre el mismo documento trabajar con las herramientas que hay en la nube ahorita es súper chivo porque tú puedes estar en el mismo documento varias personas al mismo tiempo y va quedando registro de lo que hace cada quien perfecto eso hace varios años era un dolor de castañas porque agarrabas el documento versión 1 se lo pasabas al otro está así no tocar y entonces ya te lo devolvían y el otro pisaba encima en un solo relajo ahora ya eso en la nube ya no ya no hay problema ok ese es el el primer tipo de trabajo en la nube aplicaciones que están en internet solo las aplicaciones ok ya la funcionalidad final y como les contaba pues eso de gratis no uno paga con el consumo de publicidad de los anuncios promocionales que te aparecen ahí y con tus propias datos personales e interacciones en ese tipo de aplicaciones la segunda versión de trabajo en la nube son las plataformas como servicio ok yo lo que necesito es una base de datos en la nube yo lo que necesito es un servidor de aplicaciones de determinado lenguaje todo eso lo puedo contratar directamente ok entonces bueno agarro y digo bueno pues esa base de datos que va a servir para mi sistema y está en tal servidor incluso puedo tener una base de datos en Amazon otra base o el servidor de aplicaciones en Azure que es de Microsoft y así ok por ejemplo lo que les contaba del expediente clínico electrónico de Guatemala ellos lo están haciendo con Oracle Apex el último que aparece en la diapositiva ¿cómo funciona eso? bueno pues simplemente ellos hacen el programa ok la aplicación del expediente clínico y en la plataforma pues ya está directamente la base de datos todo el servidor de aplicaciones y funciona de un solo ¿sí? y obviamente a Oracle le pagan lo que tienen que pagarle cada mes por eso y la última versión es la infraestructura como servicio ahí ya estoy comprando los servidores ok yo digo cuánta CPU quiero 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 tanta RAM quiero tanto disco duro y ese servidor en vez de estar aquí en donde yo estoy pues está en internet yo directamente le instalo le digo qué sistema operativo quiere usar y el solito se lo instala y se cobra por lo que yo uso ok si yo le digo que quiero tener un servidor virtual de 5 CPUs y de 10 GB de RAM pues eso es lo que me van a cobrar y ya ok y hay algunos ejemplos de las empresas más conocidas que ofrecen este tipo de infraestructura Amazon es la más normal Azure también Google todas ellas puedes comprarle servidores y hay otras empresas más chiquitas que también pero esos son los principales para que para que me entiendan un poco esos tres esos tres tipos ok software como servicio plataforma como servicio infraestructura como servicio pensemos en pizzas es bastante más fácil de entender si yo quiero tener mi propia infraestructura en mi casa como si fuera una pizza yo tengo que hacerme responsable de tener la la mesa ok donde voy a comer y la bebida la electricidad o el gas para poder cocinar la pizza el horno para poderla cocinar también hacer la masa la salsa de tomate el queso y todos los demás ingredientes toda la pizza es mi bronca ok eso sería no nube todo en mi casa personalmente a mí me gusta mucho esta solución porque me gusta hacer las cosas a mi modo pero tiene costos ok ¿cómo sería una infraestructura una infraestructura en la nube ¿verdad? yo lo que voy a hacer es contratar la mesa la electricidad el gas y el horno eso es lo que yo tengo que poner ok pero la pizza la compro congelada ok y entonces ya me delego todo lo que es preparar la masa la salsa los ingredientes agarro la pizza la meto en mi horno y me la como ok eso es infraestructura como servicio todo lo que es responsabilidad mía es la parte de cocinarla ok la plataforma como servicio aquí ya lo único que me hace falta a mí es poner la mesa y la bebida porque yo lo que hago es llamar a una pizzería y me la traen ya hecha cocinada y todo ok y la última que es el software como servicio es que directamente me voy al restaurante a comerla ya ok así es como funciona el software como servicio esa sería un poco la analogía entre los tres tipos de computación en la nube y lo que sería comerse una pizza al final de cuentas muy bien al final entonces donde está el sistema y donde están los datos pues ahí depende del modelo que yo elija yo puedo escoger tenerlo todo en mi casa en la institución servidor las computadoras para conectarse al servidor todos los datos tiene ventajas tiene ventajas en el sentido que yo tengo control de los datos ok sé que están ahí pero la nube donde está el sistema y donde están los datos no lo sé hasta cierto punto no lo sé cuando uno compra cosas en la nube sobre todo cuando está usando infraestructura en la nube verdad uno decide en qué ubicación pone las cosas ok yo lo que les primero consideremos el tema de la conexión que les he comentado anteriormente y se lo pongo en esta diapositiva porque verdaderamente es el factor a tomar más en cuenta aparte de que yo se lo comente los sistemas de salud sumisión crítica y sobre todo en momentos de crisis es cuando más deben estar a disposición entonces la conexión a internet no es estable definitivamente la nube no es una opción ok el tema de los costos recurrentes que eso genera hay que ver si realmente uno tiene capacidad para poder pagar mes a mes lo que cuesta una infraestructura en la nube al rato uno puede hacer una inversión con préstamos en servidores pero un préstamo no te va a pagar la factura por cuatro años a cuatro años vista eso es mentira y otro punto también es el nivel de servicio que yo puedo contratar hasta donde me alcanza la cobija en el sentido de si yo quiero tener una infraestructura en la nube con una alta disponibilidad tengo que pagar más ok no es que digas si no más pues me va a costar lo mismo no si tú quieres que te garanticen que eso va a estar muy disponible sin tomar en cuenta el tema de tu conexión necesito pagar más y también por supuesto ver cuánto ancho de banda de subida y bajada voy a necesitar todo eso necesito meterlo en los gastos ok y como les digo el tema de la ubicación es también muy relevante en el caso del sector privado eventualmente eso no no tiene mucha importancia lo que quieren son sistemas informáticos que estén obviamente a disposición pero no tienen el mismo nivel de exigencia del público entre comillas verdad porque obviamente los usuarios de los servicios privados de salud pues tienen otro tipo de requerimientos pero ellos lo que necesitan es algo flexible costo efectivo la normativa que aplica pues es relativamente también no muy exigente y en ese aspecto la nube puede adaptarse muy bien ok ellos tienen más flexibilidad para poder operar pero en el sector público las cosas son bien diferentes las auditorías y todo lo que uno tiene que tomar en cuenta para poder cumplir con cualquier requerimiento judicial fiscal definitivamente es muy relevante porque yo tengo que garantizar que esos datos de mis pacientes estén accesibles ¿sí? en cualquier momento a cualquier autoridad que los demande puedo garantizar eso si los datos no están en El Salvador porque no están en El Salvador están en internet y estos proveedores de servicios en internet de hecho aquí les pongo por si la quieren ver cuando descarguen la presentación pulsen acá aquí en cada uno de estos enlaces están los lugares donde estos proveedores grandes de nube tienen datacenters ninguno tiene un datacenter en Centroamérica ninguno yo puedo asegurar entonces que los datos no van a estar únicamente bajo mi custodia si eso es así la verdad es que no si a ti te dicen que los datos están en un datacenter en en Oregón o en Redmond o en cualquier lugar de Estados Unidos están sujetos a las políticas de Estados Unidos sean las que sean te gusten o no te gusten ok ah que que no te gusta Estados Unidos bueno te ofrecen Brasil te ofrecen Europa desde el punto de vista de la velocidad de acceso eso no es problema ellos te aseguran que no importa que datacenter lo pongas siempre van a ser exactamente igual de rápidos pero están sujetas están sujetos a la normativa de privacidad de datos de acceso de las agencias de seguridad de los diferentes estados etcétera y si te gusta bien y si no no te sirve ok pero el punto importante definitivamente es aparte de poder cumplir con ese requisito verdad de que los datos que estamos hablando de datos confidenciales de las personas estén bajo tu custodia control también es una cuestión de que puedas acceder a ellos siempre que lo necesites ok y si se te cae la conexión como les decía anteriormente pues ahí estás gravemente en problemas ok entonces la nube como les decía puede ser una soga al cuello también puede ser una buena solución hay que valorarla ok bueno desde mi la clase hasta aquí hemos llegado no sé si hay alguna duda alguna consulta con muchísimo gusto o comentarios aportes si ustedes tengan experiencias al respecto y quieran compartir adelante tenemos unos minutitos adelante Ivette hola buenas tardes buenas tardes fíjense que a nivel del seguro social a cada rato se nos cae el sistema y yo lo he estado escuchando y lo vivimos a cada rato nosotros sin embargo los datos no se no se o sea algunas veces si se pierden verdad digamos estoy escribiendo la historia clínica se va el sistema y lo pierdo pero otras veces queda como grabado ahora bien este me surge verdad una una pregunta habrá entonces algún sistema este informático que tenga la capacidad suficiente de sostener toda esta información a nivel internacional o o simplemente no existe porque ahorita este como que yo verdad no personal este pienso de que los datos pueden ser este visto a nivel de la del sistema abierto de la nube verdad pero este existe entonces algún sistema que nos que nos controle una seguridad o realmente no existe esa es mi pregunta buena pregunta la respuesta corta es no no existe jamás todos los sistemas que ustedes utilicen sean de un tipo o de otro van a tener algún problema de sostenibilidad de accesibilidad de disponibilidad de escalabilidad hay que encontrar una solución equilibrada ok y sobre todo identificar cuáles son los requisitos digamos imprescindibles si usted me dice como les comentaba durante la presentación si usted me dice bueno si somos institución de salud como el ministerio de salud o el instituto salvadoreño seguro social y yo tengo que decidir que que priorizo o que que pongo como por como exigencia pues definitivamente yo no optaría por la nube jamás yo preferiría tener mis datos mis servidores en la institución de tal manera que la conexión entre su computadora y el sistema pues dependa de la red local que eventualmente es más confiable que el servicio que puede tener un proveedor de internet ok pero por supuesto eso va a depender de lo que uno le invierte a esa red de la institución o del establecimiento si es peor que la conexión de internet pues entonces apaga y vámonos pero en general yo optaría por esa solución qué decirle en otros casos pues resulta que no que es mejor tener una conexión de internet permanente de hecho aunque tenga un costo mucho más alto eventualmente si hubiera muy buena conectividad en todo El Salvador al rato tener en cada puesto de trabajo en cada consultorio una conexión con un plan de datos conectado permanentemente a internet pues sería más robusto si la conectividad fuera muy buena pero lamentablemente eso no es así entonces soluciones perfectas lamentablemente no hay ahí lo único lo que yo sí les podría decir es que cuando cuando les toque tomar una decisión de qué tipo de instalación de sistemas informáticos van a hacer pues que deben exigir que se haga un estudio formal de las diferentes opciones y no quedarse únicamente con lo que el típico encorbatado venga a vender ¿sí? porque la gente que vende este tipo de servicios por supuesto va a venir súper lindas ¿verdad? y con unas presentaciones espectaculares y con la solución que usted necesitaba luego la realidad es muy diferente entonces se necesita tener hacer análisis digamos un poco externos para obtener objetividad sobre la decisión de cómo debe ser un sistema informático de qué infraestructura es la que más conviene y demás muchas veces por ejemplo el BID por eso a mí me tienen apoyándoles en Guate porque yo les voy a dar una opinión honesta es decir mira me se están metiendo en ese jardín y estas son las implicaciones están seguros de que van a poder cumplir con esto esto y esto y esto entonces normalmente estos bueno los bancos los bancos que prestan dinero no son tampoco las hermanitas de la caridad ¿verdad? o sea siempre tienen sus agendas y sus cosas pero por lo menos el BID en particular siempre procura que haya una asesoría externa que no tenga nada que ver ningún tipo de influencia o subjetividad a la hora de hacer ese tipo de valoraciones lo mismo les puedo recomendar a ustedes como no hay una solución perfecta pues entonces busquen diferentes opciones y alguien que no tenga ningún tipo de problema de influencia ¿ok? o subjetividad para que les ayude a tomar ese tipo de decisión que no es fácil en absoluto gracias con muchísimo gusto ¿alguna pregunta? ¿opinión adicional? ¿no? ¿todo bien? bueno pues entonces nos vemos la semana que viene esta semana ya se abre la entrega de la tarea ¿ok? si tienen alguna duda alguna consulta por favor no tengan pena y me escriben y yo con mucho gusto estoy a su disposición ¿de acuerdo? listo pues que tengan buen provecho gracias gracias hasta luego feliz tarde gracias feliz tarde notben ¿sabes? no